La policía investigará. Los canales de distribución y acopio de los medicamentos falsificados y adulterados de Desaguadero, que muy probablemente llegó a otros departamentos de Bolivia, a partir de hoy inicia la programación de operativos específicos e intensivos. El gran centro acopiador estaba en Desaguadero, pero conocemos que existía una gran red de distribución y esta red de distribución involucra al transportista que lleva desde el Desaguadero hasta La Paz, de La Paz hasta los otros departamentos. Todos tienen que haber centros de acopio en este departamento, en algún lugar, y además hay canales de distribución. Ellos trabajaban como una gran empresa, ¿no? Llegaban a lugares donde se vendían estos productos. Se trabajará con la Unidad de Investigaciones Financieras, UIF, sobre los movimientos bancarios y depósitos que estos 10 investigados realizaron. No se descarta que esta red de distribución se extendió a otros departamentos como Potosí, Cochabamba, Oruro y otros. En la medida en que se requiera el trabajo investigativo de la policía, los operativos policiales lo vamos a hacer. Lo hemos hecho muchas veces y la policía tiene amplia experiencia, porque la policía hace permanentemente operativos de verificación de drogas sintéticas que muchas veces pueden camuflarse en el comercio normal de medicamentos. Entonces, con esa experiencia y en la medida en que AGMED plantea la necesidad de, ya sea judicializar el proceso o seguir una investigación de oficio, nosotros vamos a estar a disposición. En los operativos que se realicen, personas que tengan en posesión estos fármacos serán detenidos y puestos a disposición de la justicia porque estos elementos atentan contra la salud pública. Los controles inician junto a la AGMED y la Cartera de Salud. Asimismo, se coordinarán operativos y cruces de información con los agregados policiales del Perú. Si hubieran estos medicamentos que estén siendo expendidos en diferentes ciudades del país, se va a decomisar y se va a detener a las personas por delito de atentados a la salud pública. Los medicamentos adulterados van desde calmantes para el dolor de cabeza, malestares estomacales, energizantes y algunos antibióticos. Se falsificaron 100 tipos de medicamentos aproximadamente, varios a base de arena, estuco y bicarbonato de sodio. Hay algunos medicamentos que pueden ser originales, traídos tal vez de contrabando, pero que no reúnen las condiciones de almacenaje y eso hace que entre en detrimento el principio activo del medicamento y no tenga la efectividad en el organismo. Motivo por el cual todos estos elementos están siendo investigados. Nosotros ya tenemos operativos muy próximos para tratar de identificar, no identificar, porque ya estamos en pleno trabajo, pero atacar los lugares de expendio de estos medicamentos. Algunos que son prohibidos, otros que son, digamos, permitidos, pero que no reúnen las condiciones de almacenaje. Y lo que más nos interesa es toda aquella medicación que es adulterada, falsa. Pericias dan cuenta que esta red criminal partía una pastilla a la mitad para completarla con harina y otros elementos. Y bueno, comienzan a reforzar los operativos en distintas regiones, este es el caso de Cochabamba. A raíz de la desarticulación de una banda que falsificaba más de 100 medicamentos en La Paz, se reforzaron los operativos de control por parte del CEDES Cochabamba, en farmacias, clínicas e incluso centros hospitalarios. En pleno cumplimiento de lo que nos han instruido, entonces estamos saliendo. La instructiva ha sido antiayer, ya hemos salido desde el día de ayer. Estamos haciendo el recorrido correspondiente por las farmacias. No tenemos todavía la comunicación oficial de qué producto se trata, nos tienen que mandar cuáles son los productos y cómo tenemos nosotros que reconocer aquello. De que vamos a redoblar la vigilancia, lo vamos a hacer, porque esto va para beneficio de nuestra población. La doctora Camacho informó que en los últimos días se logró decomisar una buena cantidad de medicamentos vencidos y que carecían de registro sanitario. Estos tienen que tener la identificación correspondiente de la empresa, estamos hablando de laboratorios Chile. Tienen un holograma de color plata que ponen en la cajita, y tienen un código de barra que es un código QR, mediante el cual se identifica, pero lamentablemente este código no está funcionando, lo que nos da la susceptibilidad de que es producto de contrabando. Entonces tienen que establecer bien los de Laboratorios Chile cómo funciona su código QR. La responsable de farmacias del CEDES recomendó a la población comprar medicamentos de farmacias autorizadas.